¡Hola amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! Ya sé que insegura y nerviosa estás, recuerda que estamos para ayudar. Te ayudaré a ponerte el camisón de hospital. ¡Valiéntese! Tus miedos has de vencer. Pues si lo superas cuando pase, vas a ser más fuerte que ayer. ¡Valiente! Debe ser. Es comprensible que quiero tener. Cuando despiertes ya estarás bien, ¡valiente! ¡Sí! Cuando despiertes ya estarás bien, ¡valiente! ¡Sí!